qué tal taxijeros muy buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo con este taxista de la ciudad de méxico el día de hoy vamos a hablar de una aplicación llamada easy taxi recuerda que estoy haciendo una serie de vídeos un compendio de vídeos si tú eres taxista de la ciudad de méxico o eres cliente de las aplicaciones pues aquí vas a tener mucha información de buena mano que tú puedes tomar decisiones sale easy taxi como taxista de la ciudad de méxico que los que tenemos blanco con rosa si nos acepta si nos acepta con nuestro carro bajamos la aplicación de la app store y ellos trabajan con taxistas reglamentados nosotros aceptan tarjeta aceptan efectivo y tienen un padrón de choferes esta aplicación nació en sao paulo brasil en el 2011 cabe hacer mención qué y si taxi no me está pagando por este por esta información por estos datos sale yo quiero compartir contigo está esta aplicación para que tomes la decisión sale el teléfono de esta aplicación y si taxi por si te llegase a llamar la atención o si tú lo lo que es conveniente es 0 1 800 200 32 79 dice que está en circuito melchoro campo 193 en la verónica en sure es en la ciudad de méxico los usuarios deben registrar todos sus detalles para poder usar y si qué quiere decir que tú como cliente en lo que a mí me me chequea en la investigación este yo bajo la aplicación pero también tengo que tener los datos en esa aplicación yo como cliente y pues como el chofer ni se diga verdad la seguridad es lo más importante para esta aplicación y si taxi tanto para el chofer para el taxista como para el cliente el cliente de easy taxi sale este que necesitas escucha bien quedencial de lector licencia tarjetón tarjeta de circulación póliza de seguro en original sale y ellos tienen su propia aplicación de gps el cual pueden usar en teoría dicen que es más rápido que wales y las otras que tú conozcas uber y eso que tengan aplicaciones de gps pues dice y si taxi que los de ellos es lo más más rápido y si efectivamente si nos aceptan a los taxistas de la ciudad de méxico que quiere decir que si yo soy taxista meto mis papeles easy taxi y ya formó parte de una aplicación aparte de ser taxi libre si yo como persona física como particular quiero meter un carro a trabajar ahí si taxi también te lo aceptan no hay ningún problema te lo aceptan en cualquiera de las aplicaciones como carro particular sale vamos a vamos a ver esta situación mira lo que yo he visto el problema que tenemos nosotros los taxistas de la ciudad de méxico que ahí yo creo que falta reglamentarlo o la verdad algo tendrían que hacer que nosotros como como operadores vamos al estado de méxico y no podemos recoger gente en el estado de méxico nosotros cobramos el la diferencia partiendo del estado de méxico hasta que volvamos a ingresar al distrito federal sale si fueron cinco pesos de donde terminó la ciudad de méxico y el recorrido donde llegaste al estado te marco cinco pesos tú le tienes que cobrar diez pesos cinco de ida y cinco de regreso porque no podemos cargar nosotros en el estado de méxico como taxistas de la ciudad sale y en las aplicaciones no en las aplicaciones creo yo que en la investigación que yo realicé puedes cargar sin ningún problema tú estás en el estado y te llega un un este una alerta la puedes tomar y sin bronca y no hay de que si le cobro el doble y eso no más su ver que es de aplicaciones dinámicas que te cuento verdad este esta aplicación dice que sólo tiene el lugar de origen te da comodidad te da seguridad este dice que le faltaría un botón de seguridad a la aplicación y yo creo que a todas y yo hasta ahorita en la investigación que hice no hay ninguna aplicación que tenga en el celular un botón de pánico como a lo que nosotros nos quieren implementar la tableta con el botón de pánico si estoy sufriendo yo como taxista un robo lo aprieto y en teoría están contactadas al c4 al c5 dependiendo de donde estés y las patrullas van a llegar lo mismo sería con los clientes tú tienes la aplicación y en automático en esa aplicación aparte de que trae gps la gente te está viendo a dónde vas y por qué altura te encuentras de la ciudad de méxico debería de haber un botón para que puedas pedir auxilio ayuda en el momento no uno nunca uno nunca sabe este no nadie tiene un departamento especializado en artículos dejados o perdidos en los taxis eso sería una buena idea para todas las aplicaciones para que los choferes si algo tuviste que dejaron olvidado tus clientes vayas un departamento se vale soñar se vale soñar no lo hay en ninguna aplicación yo quiero ser haciendo un pequeño paréntesis yo quiero ser el tribago de los de los taxistas si sabes cuál es tribago es una aplicación que tú le pones la dirección de tus vacaciones al lugar a donde vayas a ir y él te arroja cinco hoteles y tú ya ves los precios las categorías las estrellas ves la información que piensa la gente si hay meses con intereses y te aceptan tarjetas y te aceptan efectivo etcétera lo mismo va a ser en mi aplicación se vale soñar es algo imaginativo yo si tuviera el dinero haría esta siguiente aplicación mi aplicación se llamaría taxi gratis robert en qué consiste esta aplicación en que tú me dices de la zona de indios verdes voy al zócalo de la ciudad de méxico a pues ponle sale aquí está uber te cuesta 100 pesos didi te cuesta 90 pesos bol te cuesta 80 pesos taxi libre te cuesta 105 pesos e indriver tú le pones indriver que me lleve por 80 pesos va eso es entonces pues tú escoges tú tú como cliente no tienes que no vas a tener la necesidad de bajar todas las aplicaciones que si voy a tomar didi bajo la aplicación de didi que si voy a tomar la aplicación de uber tengo que bajar la aplicación de uber que si voy a tomar x aplicación la tienes que bajar a tu celular y no en mi aplicación les digo se vale soñar estaría genial sería el tribago de los taxistas este tú bajas nada más taxi gratis robert y dices el destino y el lugar de origen te salen cinco opciones tú de esas cinco opciones tomas una la que tú quieras la que mejor te parezca la que esté al alcance de tu bolsillo por la prisa el más cercano el que te dé agua dulces mira aquí te voy a mostrar tengo dulces tengo dulces tengo agua estoy que te puedo dar este agua aquí está el agua este cargador de cargador de celular aquí está cargador de celular la música de tu prefe de tu preferencia no me crees dame un segundito déjame activar esto por cuestiones de copyright no te lo puedo poner mucho tiempo pero mira ahí te va qué tal y así trae lo de taxi gratis robert es una aplicación donde cada 20 viajes que tú tomes conmigo en la aplicación yo te voy a regalar el 20 19 tú los pagas y el 20 yo te lo regalaría wow eso sería increíble para ponerme a platicar con el creador de didi con el creador de easy taxi con el creador de win con el creador de world con el creador de in driver con el creador de uber con el creador de cuánto se te ocurra a poco no sería una idea genial y te evitas de estar teniendo ahí 30 aplicaciones que de las 30 no se hace ninguna y tú con taxi gratis robert te salen cinco opciones escoges una y si es la número 20 tu viaje es gratis sería increíble fenomenal sale vamos a seguir con easy taxi te decía que tienes que llevar tu documentación en original te pide en acta de nacimiento antecedentes no penales tus datos fiscales y básicamente eso es easy taxi yo he visto algunos colegas de la de la ciudad de méxico como taxis libres que traen su logotipo su sello de easy taxi está de maravilla nada más que en algún comentario por ahí leí que si te roban tu carro o este si subres algún asalto mediante la aplicación o sea que la gente te haya abordado de la aplicación que este no te no te responde y así como que hay yo de hecho fue la primera después de uber que supe que me tomaron en un semáforo y un chico me abordó y me dijo hoy amigo este mira hacemos una aplicación de taxi lo estamos recibiendo a ustedes por cada viaje tú lo único que me vas a dar son cinco pesos yo te doy como un monedero electrónico donde puedes empezar con 150 pesos la verdad es que no lo recuerdo o sea ellos te regalan 150 pesos esos cinco 150 pesos tú lo activas con tu celular sale empiezas a hacer viajes si haces 15 viajes pues te quedan cinco pesos de esos 15 viajes entonces ya no tienes nada tienes que ir a una tienda a este a depositar el monto que tú quieras si quieres los mismos 150 pesos y ya puedes volver a activarla en la en la en la aplicación sale y puedes volver a trabajar entonces este pues yo lo dejé así la verdad es que no creí conveniente hacerlo en su momento pero ahora estoy haciendo esta investigación recuerda que soy un taxista de la ciudad de méxico que efectivamente yo sí yo sí regalo los viajes todos los lunes yo en la semana subo un vídeo ese vídeo trae una palabra clave tú me la dices y tú viajes totalmente gratis a donde quiera que vayas en la ciudad de méxico todos los lunes no te llevo a capulco no te llevo a cancún imagínate si yo hiciera esa aplicación el tribago de los taxistas taxi gratis rover donde tú dices tu origen tu destino escoges te llevo voy a tener un departamento de artículos olvidados tejados tú vas te presentas al departamento y ello esto dices que es tuyo lo compruebas te lo llevas y si es el viaje número 20 tu viajes gratis una idea fantástica pero pues no tengo dinero ni modo taxijeros cuídense bye